Peso Pluma es el artista que actualmente está en boca de todos, ya sea de sus fans o de sus colegas, pues su gran popularidad fue inesperada incluso para el mismo artista, que prácticamente de la noche a la mañana se convirtió en la sensación de la nueva generación del regional mexicano. Por esta razón, la prensa y demás medios de comunicación han increpado a algunos de los cantantes veteranos y otros no tanto del género, y uno de ellos fue Pepe Aguilar. El intérprete ofreció una rueda de prensa hace algunos días en el marco de las presentaciones de la Feria Nacional de San Marcos Aguascalientes 2023, y los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle acerca de la nueva ola de los corridos tumbados y si estaría interesado en colaborar con artistas como Nathanael Cano y Peso Pluma. Ante esto, Pepe Aguilar admitió que a pesar de que le gusten algunas canciones de Peso Pluma, no se vería cantando algo de ese tipo, porque según su percepción, no todo le queda a todos. Corridos y en la onda como yo las canto. Pero Peso Pluma, aunque me guste, porque sí me gustan dos que tres rondas de él, y la nueva canción que sacó Nodal está buenísima, la cumbia esta, cumbión, buenísima. Entonces, por ejemplo, una onda así, sí me veo cantando, definitivamente, pero yo he escrito cumbias y he hecho de tocho en ese sentido. Pero ya en una onda, por ejemplo, cierreña, tumbada, no digo desagua no beberé, y hay unas rondas que me gustan mucho, pero para mí no todo le queda a todo el mundo. Además expresó que si los nuevos artistas del regional mexicano se han colocado en los primeros lugares de las listas de popularidad de plataformas como Spotify o Apple Music, es debido a que el 60% de los oyentes de dichas plataformas son mexicanos, por lo que duda que en lugares como Istambul la gente escuche corridos tumbados. Si en México se consume Spotify en un 60% a nivel global, pues los artistas de México se van a poner a nivel número uno del mundo porque aquí hay el 60% de consumidores de Spotify. Así de sencillo. Pero vamos a preguntar a ver si en Istambul, verdad, están oyendo ahorita a Eslabón Armado, lo dudo, pero está padre. Sin embargo, recalcó que le da mucho gusto que la música mexicana esté nuevamente entre las tendencias actuales en gran parte del mundo. Después de estas declaraciones, algunas personas sacaron un poco de contexto las palabras de Pepe, por lo que interpretaron que estaba minimizando el éxito de Peso Pluma y demás artistas actuales al decir que su fama se debía a que la mayoría de sus oyentes son mexicanos. Recientemente, Peso Pluma fue cuestionado acerca de su opinión ante lo dicho por Pepe Aguilar, a lo que la respuesta del intérprete jalisciense fue clara y contundente. Pepe Aguilar, que no estaba muy de acuerdo y apoyaba a este género. Ahora que ustedes están con todo, ¿tú qué opinas de todos sus comentarios que hicieron anteriormente? Sin palabras. Yo no tengo nada que ver ahí. Además, el joven cantante fue cuestionado acerca del éxito repentino de los corridos tumbados y las críticas que ha recibido por ser una persona admirada por la juventud, a lo que declaró sentirse feliz por el buen recibimiento por parte de la gente y que la música explícita siempre ha estado presente en todos los géneros y habrá gente a la que le guste y a la que no. Como todo, siempre va a haber música explícita y creo que en todos los géneros vamos a vivir en el hip hop, en el trap, en el reggaetón. Al fin y al cabo es música y va a haber gente que le guste y gente que no le guste. Las críticas hacia el género musical, las letras y el mensaje que Peso Pluma expone en sus temas se han disparado desde que se convirtió en uno de los artistas más aclamados en gran parte de México y Estados Unidos, pues muchos consideran que sus canciones incitan a la violencia, además de calificar a los exponentes como artistas sin talento o pasajeros. Lo cierto es que Peso Pluma ha sabido mantenerse al margen de estas críticas para no adentrarse en polémica con los medios y sus colegas en la industria musical, a pesar de que ha sido instigado en diversas ocasiones. A la par, el joven cantante continúa siendo el artista del momento, pues para bien o para mal tiene a millones de personas al pendiente de su carrera y su evolución en la escena musical del regional mexicano. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal de Sapsgrupero para estar al tanto de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.